Hola, muy buenas, hola, hola, qué tal amigos, ¿cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien en esta oportunidad con un nuevo video, dominguito alegre, dominguito de calidad, espero que les guste, como ya pudieron ver abajo en el título del video, aplicación correcta del delay. No solo es la aplicación, es también cómo debe de hacerse correctamente en Audacity para que no suene raro, feo. Entonces, sin más cosas y más preámbulos, ustedes ya conocen la pista, que es esta. Yo creo que ustedes ya la habían escuchado en el tutorial anterior, vamos a seguir con esto. ¿Por qué hice todos estos canales? Bueno, ya la canté, ya la canté, ya hice la canción y pues esta parte del canal decidí agarrarla y tomarla para este tutorial. Fácil, podemos duplicar, o sea, ya tenemos estas dos, ¿verdad? La duplicamos, a este le ponemos un delay, ¿verdad? Como lo teníamos en el video anterior, un delaycito por aquí, en 6, 55 y listo, ¿verdad? A esto le bajamos menos Diego y a esto le quitamos menos 6. Entonces, la cosa suena así como se los había dejado. Quiero que lo escuchen. Tú me miras pensándote, tú me miras amándote. Allí está sonando de una manera. Ahora le vamos a quitar la pista y quiero que la escuchen. Tú me miras pensándote, tú me miras amándote, es que no te quiero perder. Como ustedes pudieron escuchar, ha quedado de una manera totalmente diferente a como la habíamos puesto en el primer video. ¿Verdad? Porque esta ya tiene el autotune, el cual es, ay, este. Allí está, 20, 50, el C-Chromatic como lo había dejado. Porque, ale, no estamos en configuraciones reales, reales, porque no soy un super estudiado. Tú, tú lo sabes, que ya he calladito. Ah, no. Bueno, entonces, después de esto, dije, no, 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 no merece eso. Merece un poquito más de esfuerzo nuestro canal. Así que esto queda totalmente fuera de... Y vamos a activar este otro canal. ¿Cómo aplicarlo correctamente? Muy bien. Acercamos nuestro canal y listo, ahí está. Si se dan cuenta, tenemos partes en donde hay un espacio que se cantó y aquí puede sonar un delay en este pequeño espacio. Y luego aquí hay otro espacio donde puede sonar otro buen poco de delay. Entonces, lo que yo decidí hacer en este canal, que sería nuestro duplicado, le vamos a quitar acá. Menos cero, y ahí está, a la normalidad. Entonces, seleccionamos esta partecita. Y le damos efecto. ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! Vamos a ver, despacio, porque si no se va, así de raro esto, ¿no? Entonces, ahí está. Aparecer progresivamente. Este otro lo seleccionamos igual. Y le damos otra vez efecto. Aparecer progresivamente. Y a este también le damos algo así. Efecto, aparecer progresivamente. Ok, ya tenemos eso listo. Le damos el delay correcto. El delay correcto sería aquí. Medio menos 5.5. ¿Me da? Y ahí está. Y ya suena totalmente diferente. Lo vamos a escuchar. Me miras pensándote. Me miras amándote. Es que no te quiero perder. Si se dan cuenta, tiene unas bonitas repeticiones. Se escucha bastante bien. Y no está nada mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el de arriba? Ya quedó bonito, ya quedó chilero. Pero aquí viene el detalle especial, ¿verdad? Le damos por acá. Y ahora, en lugar de que aparezca progresivamente, desvanecer progresivamente. Agarramos esto otra vez, por acá, lo seleccionamos y le damos desvanecer progresivamente. Luego, otra vez con esta parte, y otra vez, desvanecer progresivamente. Ok, ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos listo y esto, esto es lo que encanta, esto es lo que gusta. Porque si lo hacemos de esa manera, yo siento que hay muchos programas y en los cuales no se puede hacer este tipo de cosas. Gracias a Maravilloso Audacity, que nos ha dado todos estos tutoriales. Hoy les puedo mostrar esto y quiero que lo escuchen así ya bien detalladito como suena. Tú me miras pensándote, tú me miras amándote, es que no te quiero perder. Ya lo hemos escuchado, ahora, ahora lo vamos a escuchar con la pista, ¿verdad? Para que lo escuchemos bien bien. Muy bien, ahora, ahora, como se pueden dar cuenta, ya tenemos nuestro delay perfecto y correcto. Para que ustedes lo puedan ecualizar muy bien. Ahí se acuerdan de que las ecualizaciones son por acá y el otro es este otro. Lo bajamos un poquito, no se olviden de ello. Y todo lo demás previo a este tutorial está en mis anteriores videos, lógicamente. Espero que dejen un bonito me gusta por allí. Y también, pues, quiero agradecerle a esas personas que han comentado el último video. Ya les he puesto corazoncito, ya les he puesto allí un cosito y les he puesto una respuesta. Entonces, pero, de todos modos, los quiero saludar. A Katums en la melodía, saluditos desde Guatemala. A Towi SS, saludos desde Guatemala. A Eugenio Amante Cano, un saludito muy especial. A Eikon Flaco López, también un saludo desde Guatemala. A RAPMC Fer, saluditos, saluditos. A Mac Who Greif, que no sé si se pronuncia así en su país. También a él. A Ash Ketchum, el gamer, también. Ahí les respondí. Estamos viendo esto. Que me escriba por WhatsApp. Y a, pues, no sé, con DV. D2.V, ahí está. A JMC, también. A Rami Larena, que es un amigo de Argentina, ¿verdad? Sí, también. Johan de Sena. A Trap Vicky. También a Ash Ketchum. Ahí está, de regreso, de regreso. El fandom creo que lo está haciendo. Ahí está. Bueno, ya listo. Entonces, saluditos. Por favor, vayan a ver este video. Lo voy a dejar acá abajo en las pantallas finales. Para que ustedes lo puedan ver, lo puedan escuchar. Y se enteren de mucho más. Por favor, visiten mi canal. Y también vayan ustedes a dejar un me gusta a la canción Tamalito de Lote. Si no la han escuchado, por favor, vayan y escuchenla. La voy a dejar acá, de este lado. Y pues por acá, para que se suscriban. Y también por acá, para que vean otro video recomendado. Saluditos y hasta la próxima, mis amigos. Desde Guatemala, Selvin La Voz para todos ustedes. Los miro para la próxima. Y bye, bye. Hasta la próxima.